¡Suscríbete al canal! 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 Bailar en esta noche tan hermosa Así que nosotros continuamos con el ambiente Saludando a toda la raza de Chalapa Más bien de Cina Cantal En San Antonio, compadre Un lugar muy hermoso Eso, así que continúe el ambiente Grise Y no apresurosa de la gente Para que le dedicara Mi cosa mala fue la cosa mala Que le dedicara Y fue así Y fue mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que empecé a ir a bailar Cuando él la despistara Y empecé a bailar con ella A verla dulcemente enamorada Vengo a cantar a ella Porque ella está bien enamorada Empieza a cantar la verdadera Dulcemente enamorada Eso Y no apresurosa de la gente Para que le dedicara De mi propia mano Lo que a nueva gente Ya le dedicara Dijo así Y abrió mi corazón Y abrió mi corazón Llorecer La primera ilusión Dijo que le cantara con la voz Que siempre le escuchaba Que le cantara con la canción Que siempre ella escuchaba Y no apresurosa de la gente Y no apresurosa de la gente Para que yo le dedicara De mi propia mano La canción Que a diario en la radio cantaba Pop, pop, paralala 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 Eso Y échale Sigue el ambiente Bueno Por supuesto que sigue el ambiente A toda esta gente linda que aún se encuentra por acá Y échale Un puro sentimiento chiquita Deberí llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Me tiraste al piso, me tiraste a chela Me tiraste al piso Estallaron los vídeos de mi corazón Vení de mí Tomaste de mi copa, me sorprendí así Nadando en la demencia no sabía qué hacer Te traté de besar Me tiraste al sofá, puse, pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el marco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y puro sentimiento chiquita ¿Y te lo dice? Vení de mí Vení de mí Tomaste de mi copa, me sorprendí así Nadando en la demencia no sabía qué hacer Te traté de besar Me tiraste al sofá, puse, pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el marco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Ay, chiquitita No sabes cuánto te amo Y puro mirar, ¿eh? Eso, eso Sigue la mente tu pare Sigue la mente tu pare Sigue la mente tu pare